qué tal qué tal mis amigos y amigas fabinitos y fabinitas bienvenidos a un vídeo más aún en vivo más con fabini noticias fabini te pido por favor que si vas llegando y te vas conectando no regales ese like que nos ayuda a fortalecer la transmisión porque de vez en vez suelen tratar de que los en vivos en youtube cuando damos información de última hora y de esto que a veces es fuerte suelen tumbar la información amigo querido amiga querida bienvenidos y bienvenidas fabinitos y fabinitas miércoles 19 nos despertamos el día de hoy con una muy lamentable y triste noticia para el mundo del espectáculo como todos sabemos entre el mes de marzo y lo que va de este abril y ha sido pues realmente muy triste pues hemos tenido lamentablemente muchas pérdidas de grandes figuras y estrellas de la farándula y el espectáculo mexicano por mencionar a estrellas como la primera actriz rebeca jones que desafortunadamente y tristemente falleció pues el pasado 22 de marzo a él también se sumó a esta pérdida se sumó también es javier lópez rodríguez reconocido como chabelo quien falleció el 25 de marzo el primer actor ignacio lópez tarso quien falleció el 11 de marzo a causas de una afección pulmonar también se sumó a esta triste pérdida otro de los grandes el señor andrés garcía quien falleció el 4 de abril de lo que va de este año a causas de una cirrosis hepática estuvo muy mal internado donde se tomaba unas pastillas y bueno tuvo muchas recaídas en este triste proceso otras enfermedades más que no le ayudaron a sobrevivir y finalmente terminaron por cobrar con su vida y el pasado domingo amigo de mi corazón amiga de mi alma el pasado domingo 9 de abril pues también se sumó a esta triste lista de fallecidos de famosos mexicanos la gran pérdida para el jovencito julián figueroa hijo de joan sebastián y maribel guardia a causas de un infarto de un infarto al miocardio muy triste amigo mientras va llegando hola hola qué tal cómo estás fabini garcía ramírez saludos te mando un saludo dice alex desde panamá ya te di mi life fabini se están muriendo los grandes y bueno ya para allá vamos déjame informarles primero déjenme que vayan llegando que se vayan conectando en horas muy de la madrugada del día de hoy algo que se estaba rumoreando que se estaba bueno en las redes sociales dando información no se sabía si era cierto si era verdad si era confirmado primero estábamos esperando que la familia o algún comunicado en televisa bueno dieran este este esta noticia pero hace unos minutos la anda dio a conocer la triste noticia dio el comunicado pues fallece el primer actor escritor comediante el poeta director sergio defacio amigo de chabelo murió a los 70 años de edad luego de haberse sometido a una cirugía que le colocaron un marcapasos y te voy a ponerla aquí el videíto aquí va para me dos tortitas de tamal verde trabajó en películas de novelas en grandes producciones en todas estas novelas que dirigió actuó o sirvió de guionista bueno en fin pero es que no lo puedo creer la otra noche por mí mire yo le recuerdo que le quedan dos horas sí licenciado confirmé hace un momento con jacqueline fernanda yo no soy presumida no soy presumida hoy estoy contando aquí la vi tan preocupada por ti fernanda no me amas tristemente bueno en todas estas participó él participó en estas grandes producciones de televisa también trabajó en te en te de azteca y bueno después de haber luchado de haberse sometido a una cirugía en la que le colocaron un marcapasos durante varios tiempo el comediante y actor presentó problemas de salud y se esperaba que salía el día de hoy hoy se esperaba que saliera le daba y hoy 19 de abril le iban a dar de alta cómo es la vida Cómo pasan las cosas, ¿verdad? Le habían colocado marcapasos durante varios tiempos El comediante actor presentó muy graves problemas de salud Pero pese a ello, siempre se mantuvo activo en el medio Dando entrevistas y hasta de chofer Estuvo trabajando en la chofer de estas aplicaciones digitales Se sabe que Sergio de Facio murió estando en el hospital en la Ciudad de México A un día de ser dado de alta que sus hijos no vivían con él, claro está Aunque se tenían muy buena comunicación ¿Qué fue lo que pasó? La última vez que se vio a Sergio de Facio fue cuando asistió al funeral de Chabelo ¿Recuerdan? Él fue visto en el funeral de Chabelo hace casi un mes y pedazo Esto fue cuando murió Chabelo el 25 de marzo del presente año Quien murió a la edad de 88 años de edad ¿Pero quién fue Sergio de Facio? Te preguntarás quién es, dónde estuvo, qué actuó, dónde trabajó, qué creó Pues te voy a contar un poquito sobre él, su carrera y de todo lo que ha hecho en actuación Las enfermedades que venció y hasta su último romance con una mujer de 36 años por él Te lo voy a contar Bueno, Sergio de Facio murió a los 70 años en el hospital Pero no era la primera vez que sufría complicaciones de salud A través de una entrevista, Diana Golden de 57 años de edad Compartió que Sergio de Facio estaba en contacto con ella y con otros actores grandes Los primeros actores en un grupo de WhatsApp Ellos mantenían una muy buena comunicación en lo que pues tenían de amistad la mayoría de ellos Fue mediante este medio que el comediante les actualizaba cómo iba su recuperación en el hospital Cuando estuvo hospitalizado para que le colocaran un marcapasos Sus hijos no estuvieron con él, creo que no Gracias a ello, Golden supo que hoy, 19 de abril, ya le iban a dar salida Que Sergio de Facio sería dado de alta del hospital donde se encontraba Pero sufrió un infarto fulminante cuando ya tenía prácticamente la maletita Para salir de allí, de este proceso que estaba pasando ¿Cómo es la vida, amigo de mi corazón, amiga de mi alma? No tenemos la vida comprada Cuando creemos que todo está listo Cuando creemos que ya llegamos ahí donde tenemos que estar Pues a veces pasan este tipo de situaciones Donde en un abrir y cerrar de ojos Pues nos cambian la vida, ¿verdad? O para otras personas Caso especial, hace unos ocho días Pues Julián Figueroa, ¿verdad? Sin embargo, esta no es la primera vez que Sergio de Facio presentaba problemas de salud Pues anteriormente tuvo otros percances médicos Y te voy a contar, fue muy triste la batalla, la lucha que sufrió el primer actor Hace un año, Sergio de Facio compartió que se tenía que someter a una nueva cirugía De retina en el ojo derecho Y todo, ¿por qué? Todo empezó algo extraño con algo en su ojo Pues la primera operación no quedó bien Allí no quedó bien, quedó mal de su ojo Explicó que esta operación era importantísima para él Pues de ese modo no podía ver bien Allí no podía ver bien en este ojito Anteriormente pasó por una de las pruebas más difíciles en su vida Y fue el cáncer Mismo que le fue diagnosticado en la parte derecha de la cara y la cabeza Sergio de Facio se sometió casi a cuatro cirugías Para extraerle este tumor en la cabeza Pero finalmente lo logró vencer en el año 2021 Estábamos como cerca en esa época de la pandemia La gente que va llegando se va conectando Es el like amigos, es el like que nos ayuda a fortalecer la transmisión El comediante contó que le injertaron piel de su espalda De allí en la parte trasera de su espalda Para colocarla en la parte de la cabeza que le intervinieron Es decir, no les muestro las imágenes porque es muy triste La verdad, imagínense su carita, la cabeza Estaba toda mal, mal por el tumor que tenía el tema del cáncer Unos tumores muy fuertes Sergio de Facio trabajaba como chofer por aplicación En los últimos días, meses, ahora a finales de su vida Pero antes fue muy exitoso actor Fue un gran comediante De las últimas noticias de trabajo sobre Sergio de Facio Fueron durante la pandemia Que tras vencer este cáncer se metió como chofer a trabajar en la aplicación Y en un comunicado en su momento posteó y dijo lo siguiente Hay que recurrir a lo que uno sabe hacer La gente me conoce, sabe que pueden confiar en mí En mí tienen un voto de confianza Porque no tenía trabajo, no le daban trabajo, ¿verdad? Por diferentes situaciones la gente a veces critica En otro medio de comunicación que vi en la noticia Le decían muy, muy... La gente es dura, ¿verdad? ¿Por qué no ahorraste? Te malgastaste tu dinero Fuiste tal vez un mal padre Nadie sabe nada de nadie A esas personas yo les digo que nadie sabe lo de nadie ¿Por qué? Viene de enfrentar un cáncer Y un cáncer, Dios mío, creo que come el dinero que sea Así que nadie lo va a entender Solo los que lo viven, ¿verdad? Sin embargo, Sergio de Facio no quitaba el dedo del renglón Pues hace un año todavía compartía que lo buscaban para Campstein Aunque no tenía trabajos recientes, es la verdad El actor, te voy a contar un poquito bien El actor comenzó en el mundo de la actuación a los 19 años Y esto, este año cumpliría 50 años ejerciendo la carrera Si bien Sergio de Facio le pasó Como a muchos actores Que por su avanzada edad ya no lo buscaban Antes fue un reconocido actor y comediante En algún momento también publicó Cada vez que tienes más edad Tienes menos trabajo Y te voy a nombrar las películas y las novelas Que trabajó, que ayudó a producir Que dirigió también como guionista Coloquemos por aquí algunas para que, para darles un nombre Preparame dos tortitas de tamal verde Trabajó en novelas como Un Día para Vivir En el año 2022 La Vecina 2015 al 2016 La Rosa de Guadalupe de 2014 al 2016 Era muy común verlo allí en esta serie Que participó y creó y dirigió más de un personaje Mi corazón es tuyo en el año 2014 Por amor a Amanda en el año 2012-2013 Llena de amor 2010-2011 También trabajó en Vecinos 2005-2008 Ahora se estrena la nueva temporada de Vecinos, ¿verdad? Al Diablo con los Guapos 2007-2008 Lola, Érase una vez 2007-2008 También trabajó en Yo amo a Juan Queredón En 2007-2008 La Fea más bella 2006-2007 Es que no era cualquiera, ¿verdad? Mujer, casos de la vida real en el año 2002-2004 Clase, 406 en el año 2003 Las vías del amor en el año 2002 Amigas y rivales 2001 Carita de ángel 2000-2001 Serafín en 1999 El premio mayor 1995-1996 La cara bonita También en el 97 Bueno, en fin Me quedaré aquí nombrando Tanta gente Fabián y Amilay Lamentable noticia Descanse en paz Sergio de Zafio Dice por aquí Laura Soto Dice por aquí Hola Fabián Ayer te vi en el centro comercial Monarcar Ay, me estabas vigilando Te quise saludar Pero me dio pena ¿Y por qué no te rimaste? Sí, yo ayer estuve por esos lados Creo que era por la avenida de los insurgentes Por la 1457 Algo así En Benito Juárez Pero bueno Gracias por tu comentario ¿Qué te cuento amigo o amiga? Sergio de Zafio De Zafio Perdón, disculpen Participaciones en las que el cine Fue como actor de teatro Y comenzó también Pues a ser muy reconocido Como en el mundo del cine En estos años En el año 2016 Recibió la medalla definitiva Por 25 años de trayectoria artística También pertenecía a la Asociación Nacional de Actores de la ANDA Sergio de Zafio Estuvo con una relación con una mujer de 36 años menor que él Ya esto es más íntimo, más personal Hace unos años sorprendió que Sergio de Zafio Compartió tener un romance con una chica de 36 años menor que él Y hasta se fue a vivir a Morelia, Michoacán, por ella Decidió cambiar un rumbo a su vida En el año 2022 Sergio de Zafio dijo Ya haber terminado esta relación Pues a punto que no éramos compactibles No nos lavamos bien Esto lo digo a comentar en un comunicado Lamentable noticia amigo de mi corazón Amiga de mi alma Se están yendo los grandes Como les dije al principio de este video Ha sido un mes Dos meses En lo que va de abril En lo que va de marzo Bueno, abril y marzo Pues desafortunadamente algo pasa con los grandes Grandes actores, ¿verdad? Se va uno y se lleva al otro Y se lleva al otro Y bueno, en fin Hemos estado como vestidos de luto Prácticamente por muchos días Les estaba a la gente que va explicando Y se va conectando Les estaba comentando que Que a partir de lo que va de marzo y abril Pues grandes pérdidas De grandes personajes Estrellas del espectáculo Sobre todo mexicanos Pues los hemos visto partir Como la primera actriz Rebeca Jones Que también desafortunadamente Murió en marzo Javier López Rodríguez Chabelo ¿No? También murió el 25 de marzo El primer actor Ignacio López Tarso Quien también falleció El 11 de marzo Andrés García Bueno, ya hace dos semanas Creo El 4 de abril O 3 Fue también que falleció Bueno, increíble Y la semana pasada Se suma también El chico El jovencito El cantante El actor Julián Figueroa Hijo de Maribel Guardia Y Joan Sebastián Dice por aquí Alex Desde Panamá Ya te di mi like Fabini Es Ernestina Lamentable noticia Fabini Se mueren los grandes Descanse en paz Sí, lo recuerdo en vecinos Dice por aquí Olga García Ya di mi like Olga García Cuánto lo siento Por la muerte De todas las personas Le doy más Mi más sentido Pésame A todos los familiares Mi más sentido Pésame Adela Samano Hola Hola Adela ¿Cómo te va? Adela Samano ¿Quién murió? Ahí estoy aquí Hablando la noticia Chécate el videíto Del principio Para que De pronto Le tomes ¿Verdad? Dice Leo Salazar Descanse en paz Sergio Dios lo tenga En su santa gloria Un gran actor Así es Amigos y amigas No, es muy triste Bueno amigos de mi corazón Amigas de mía No, ese like Ese like Que nos ayuda a fortalecer La transmisión Por favor No te marches De este video Sin antes Sin antes suscribirte Pica la campanita De notificaciones Para cuando tenemos Videíto O en vivo Seas uno de los primeros Seas una de las primeras Que te vea Ahí el videíto Y lo cheques Dice Por aquí Estamos transmitiendo Para varios canales En YouTube Y para Facebook Y TikTok En directo Dice por aquí Hola Fabini Y contestándole a Daniela Que ayer me vio En un centro comercial Pues ayer tenía ganas De comerme unos taquitos mexicanos Muy ricos Y unas quesadillas Y no conocía mucho Pero fuimos a un centro comercial Que queda por las Sí Ya vi que me vio Es verdad Eso es por la avenida De los insurgentes Por la 1457 Por Benito Juárez Así que le respondo A Daniela Te hubieras acercado Nos hubiéramos tomado La foto Los quiero mucho Amigos de mi corazón Amigas de mi alma Los veo en un ratito más Con nueva información Nueva actualización Qué pasa con el caso De Andrés García La herencia Bueno Mucho que decir Mucho que contar Así que me voy a trabajar Los quiero Dios los bendiga Descanse en paz A este gran actor Gran director Comediante Artista Uno de los grandes Sin duda alguna Pues no Va a ser Muchísima falta Verdad A la gente Que este llegó Que se conectó Muchas gracias Por su tiempo Por todo lo que Hacen Para acompañarnos En estos en vivos Chao Chao